Bien, vamos con Marcelo Díaz, está llamando al Centro Deportivo Azul, Marcelo. Sí, para contarles de, por ejemplo, Darío Osorio, van ya casi 48 horas del partido de Chile con Paraguay, porque mucho se especuló, ya sabemos bien lo que dijo Arturo Vidal, ya sabemos bien lo que se dijo en la selección y acá en el Centro Deportivo Azul, pero sobre los procesos de recuperación, porque hasta se especuló también de que el jugador podría haberse recuperado y quizás habría llegado. La cosa es que, hasta el día de hoy, sigue trabajando aparte del resto de sus compañeros. Mañana la Universidad de Chile tiene un amistoso a las 9 y media de la mañana con Santiago Mourning, de estos cuatro tiempos de 30, no puede jugar, está descartado. A pesar de eso, mañana comienza ya a entrenar, o sea, a hacer otro tipo de movimientos distintos a los kinésicos que ha hecho a esta hora, pero por este hematoma en el muslo izquierdo, puede conversar con algunos de sus compañeros, sigue trabajando aparte, sorprendido por todo lo que se ha hablado de él, de hecho, con muy pocas palabras, no es de hablar mucho, bien lo sabemos, pero 48 horas después del partido de Chile con Paraguay, sigue descartado Darío Osorio para jugar un partido, que no va a estar mañana entonces con Santiago Mourning, eso es definitivo, por lo menos eso se me ha señalado, que sí va a hacer trabajo aparte mientras sus compañeros estén realizando esta práctica de fútbol, que para Pelegrino será importante porque podrá haber nuevos jugadores, por ejemplo, Casanova está con el postnatal, hoy día fue padre, no estuvo en la práctica de hoy, nació su hijo, y por lo tanto ahí va a tener que seguir probando la dupla Tapia-Saldivia, por ejemplo, para el partido de mañana, y esto proyectándolo en el partido con Chimbarongo, que será el próximo desafío de la Universidad de Chile, en el estadio de Olía Figueroa Brander, ahí va a jugar Chimbarongo de local, buscó otras alternativas ahí en la sexta región, pero definitivamente no pudo, y el paraíso sí fue aceptado, por lo tanto ahí se va a jugar ese compromiso, todavía están esperando programación, lo más probable es poder hacer el sábado 8, me parece que es, sábado 8, sábado santo, debiera ser ese partido entre Chimbarongo y la Universidad de Chile, pero todavía se está a la espera de la confirmación de la fecha, pero yo insisto, para probar jugadores mañana también, o seguir viendo alternativas, por ejemplo en la zona de volantes, Neri Domínguez sigue descartado, tiene este problema en la clavícula, que lo tiene al margen todavía por otra semana más, y lo más probable es que no llegue el partido con Chimbarongo, y ahí va a tener que ubicar un volante central, porque Manuel Ojeda está suspendido, y tiene tres fechas de suspensión en Copa Chile, y esto a raíz de que, sobre el final del partido, si ustedes, quizás nadie, poco se recuerdan, cuando la Universidad de Chile quedó eliminado con la Unión Española, eso sí se recuerda, lo que no se recuerda es el momento en que Ojeda se le ha expulsado, que es al final, en el minuto 90 más 7, eso dice el informe de Julio Bascuñán, Bascuñán todavía arbitrando, uno de sus últimos partidos, y va a reclamarle, de manera aireada, el jugador Emanuel Ojeda, va con palabras que no corresponden, e incluso le golpea el brazo, y al golpearle el brazo, en el informe del árbitro de Julio Bascuñán, bueno, le dan tres fechas de suspensión, no puede jugar con Chimbarongo, y los siguientes partidos, en caso de la Universidad de Chile avanzar, por lo tanto, ahí viene el partido de mañana, donde Pelegrino va a tratar de, entre Renato Cordero, Morales, yo creo que va a insistir con Cordero, que jugó el otro día contra River Plate, ver quién puede ser esa jugadora alternativa, ahí en la zona de volantes. Una, bueno, a ver, la Universidad de Chile en esta pasada, como lo tiene Colo Colo, y están cantando a Rafael Acarra por allí, se escucha, mira, se llegó a escuchar, The Voice, The Voice, el sur, remifinales, no, yo no me daría vuelta, yo no apretaría el botón para girarla, tiene el desafío, pero era un Rafaelo Acarra, porque era un muchacho, en serio, como lo tiene Colo Colo, como lo tiene la Católica, como lo tiene el propio Guachipato, que lo hablamos con, Claudio Sepulveda, que fue un contenente merino, equipos que, ellos tienen mucha más información, en este caso de la U, que la U de su rival, ahora, con la diferencia de categorías, con la diferencia de planteles, con la diferencia de jerarquía de los jugadores, la U, por más que tenga que hacer estas modificaciones, Marcelo, asumen que esto debería ser, sin mayores problemas, un paso hacia adelante en la Copa Chile. Bueno, lo mismo se pensaba en general Velázquez, el año pasado, y fue algo más que complicado, ¿no? La U ganó 2 a 1 en Rancavo, y 2 a 2 en el Santa Laura, y no pasándolo bien, entonces, no se van a fiar de este rival, que es, viene de categoría Anfa, pero de todas formas, claro, si uno comienza a revisar plantel por plantel, evidentemente, la Universidad de Chile, es candidato a seguir avanzando, y lo ven así acá, o sea, la U debiera seguir avanzando, sería un tropiezo, más que un tropiezo, una caída tremenda, en caso de no avanzar, pero, lo ven así en la U, por ejemplo, Manolo Gia, está recuperado de la rodilla, va a poder estar para el partido, con Autoxi Italiano, estoy hablando de mediados de abril, ya mañana, podría haber algunos minutos, con Santiago Borny, seguramente, pero, insisto, no puede jugar este partido por suspensión, Luis Felipe Gallegos, también ya se recupera, Franco Lobos, también se recupera, y Neri Domingos, va a ser el único, que va a quedar al margen de los entrenamientos, ya me dicen que a partir del lunes, deberá estar todo, todo el plantel a disposición, con Osorio incluido, que no va a estar en este compromiso, pero ya mañana comienza a hacer trabajos en cancha, más que quinésico, mañana comienza el trabajo en cancha de Darío Osorio, es un poco el programa de esta Universidad de Chile, que hoy día continúa los entrenamientos, mañana nueve y media de la mañana, acá a puertas cerradas, juega este partido con Santiago Borny, en donde el director técnico, va a seguir viendo jugadores, tratando de buscar ese esquema, que le pueda permitir a la Universidad de Chile, comenzar a ganar partidos, después de dos empates, cero a cero, la derrota en el partido amistoso con River Plate, y en donde en la U, quieren que este desafío con Chimbarongo, tomárselo con la mayor seriedad del mundo, para obviamente llegar de buena manera, a la parte final de esta primera rueda del campeonato nacional, cuando tengan que enfrentar a Audax Italiano, después a Everton, y posteriormente a la Universidad Católica, ese es el panorama de la U en el mes de abril, desafío Copa Chile, y los tres partidos del torneo nacional, incluido el clásico universitario. Ya pues, sí, el detalle es claro, que el último partido, el amistoso fue derrota, pero anotando tres goles, y ahí yo me imagino que alguna lección sacará el entrenador, y jugadores de pedocampo hacia arriba, que es algo que... Sí, y el otro detalle que quería destacar, a diferencia del año pasado, como recordaba Marcelo, ese doble partido, con General Velázquez, ahora es un solo compromiso, si es que ahí van todas las balas puestas, no hay más opciones, y que haga de local en Valparaíso, Chimbarongo, finalmente no es tan malo para la Universidad de Chile, porque es como un campo neutro, porque la U ha hecho de local ya varias veces en ese estadio, entonces tampoco es que le quite tanto peso al equipo, en materia anímica inclusive, jugar en esa cancha, yo creo que eso también es un aspecto, es un check a favor de la U, a pesar de jugar en calidad de visita. Ha jugado más de local, claro, en la Universidad de Chile, Valparaíso, Chimbarongo nunca, por ejemplo, en la cancha de Valparaíso, de hecho, creo que va a ser la primera vez que Chimbarongo, va a jugar ahí en el día de Figueroa Grander, pero sí, sí, la Universidad de Chile, como es un partido único, esperan seguir avanzando, y ahí viene, nuevamente, o General Velázquez, o Higgins de Rancagua, como siguientes rivales, ¿no? en caso de seguir avanzando en este torneo, donde el año pasado llegaron a semifinales, quedaron con ese mal sabor de boca, de poder haber clasificado a la final, y por lo tanto, esperan llegar en esta instancia, lo más arriba posible, ojalá a una final, que es lo que proyecta acá, Mauricio Pellegrino y compañía, para esta Universidad de Chile, versión 2023. Bien Marcelo, que estén muy bien, un abrazo. No, que estén bien ustedes, por favor. Chao, chao.